El tema de la recaudación de impuestos o del aumento, mejor dicho, de una tasa en particular de la Intendencia de Canelones, que conversábamos con el Secretario General de la Comuna Canaria, Francisco Leñani, hablaba sobre una tasa que va directamente hacia la recolección de residuos y que aseguraba que no se iba a aumentar más durante esta gestión en la Intendencia de Canelones y señalaba que la recolección en la Comuna Canaria tiene un respaldo aprobado detrás de la gestión. Ajustó para 2020 la Intendencia de Canelones el costo de la contribución inmobiliaria, además lo cual desató críticas en la oposición de la Comuna y en la ciudadanía. También, en algunos casos, según señaló el diputado del Partido Nacional, Alfonso Letetel, aumento fue hasta un 40%. Vamos a ver cuál es la postura de la oposición. La semana pasada hablábamos con la Intendencia sobre este anuncio del aumento en la contribución inmobiliaria y en esta tasa en particular ya recibimos a Javier Radichoni, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Canelones. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Bienvenido. Un placer. Bueno, comentábamos lo que decía Leñani la semana pasada, que usted lo escuchó también. ¿Qué piensa de esa aclaración que hizo el Secretario General de la Intendencia? ¿Qué se comprometía además a que no iba a haber otro aumento de esa tasa específica para la recolección de residuos? Bueno, creo que es un mazazo muy grande para la gente por el momento en el que se da, saliendo de una pandemia, donde estamos apostando en lo nacional a una reactivación económica que se viene dando con crecimiento en la baja del desempleo y una reactivación económica que se nota y que la gente la ve. La temporada está siendo muy buena más allá de lo previsible. Y necesitamos en Canelones otra señal para la salida de la pandemia y era mantener los tributos hasta tratar de rebajarlas. Y acá lo que encontramos es un aumento. Nosotros lo dijimos en la campaña departamental, nosotros fuimos candidatos a la Intendencia de Canelones por el Partido Nacional y esta discusión ya la tuvimos. Si bien Orsi nunca quiso debatir con nosotros, nosotros sosteníamos que la Intendencia con los números actuales no se podía sostener económicamente. Y bueno, el tiempo nos sigue dando la razón. O sea, Orsi estaba pensando en un fideicomiso para sostener lo que es el plan quinquenal y si no, en estos otros mecanismos obligadamente que tiene que llevar adelante, que son el aumento de tasas y tributos. Esto se debe a una mala gestión y una mala administración que se está dando con muchísimos cargos de confianza, más de 200, de sumas de dinero muy importantes que a la Intendencia le generan realmente una erogación enorme y a esta altura casi insostenible, la cantidad de funcionarios públicos que tiene la Intendencia, la cantidad de superposición de actividades que están, por ejemplo, el funcionario público, el tercerizado, la máquina contratada. Entonces tenemos una actividad que realiza la Intendencia, que realizan los municipios, donde tenemos tres funcionarios para la misma actividad y se terminan multiplicando los costos. ¿Ustedes atribuyen este aumento en la contribución y en esta tasa para la recolección de residuos en que no se aprobó el famoso y polémico fideicomiso el año pasado en la Junta porque no tuvo los votos de la oposición? Siempre los gobiernos tratan de hacer un presupuesto acotado un poquito más allá de lo que van a percibir para no quedarse con plata en caja. Lo que pasa es que en Canelones se dio un presupuesto que era muy superior, muy inflado para los recursos que se tenían, que no son pocos, porque eso es otra cosa que hay que decir. La Intendencia de Canelones tiene presupuestado ingresos de entre 230 y 250 millones de dólares por año. O sea, estamos hablando entre 1.200 y 1.300 millones de dólares en el quinquenio que va a ejecutar la Intendencia de Canelones. Entonces, no nos podía decir Orsi el Intendente que si no tenía 80 millones de dólares de un fideicomiso no se iban a poder hacer obras. Porque no parecía lógico que en ese monto, en esos guarismos que maneja la Intendencia de Canelones, no pudiéramos hacer obras si no contábamos con los 80 millones de dólares, que a su vez no se sabía a qué iban a ir destinados. Bueno, Destino tenían solamente 37 de esos millones de dólares. Y el resto quedaba para hacer un corredor con la Intendencia de Montevideo y, bueno, no quedaba muy claro a dónde ir destinado. La Intendencia ya ha recibido otros fideicomisos anteriormente y nunca se ha generado y nunca se ha controlado la obra que realmente se tendría que realizar. Y ese es un problema por el cual la oposición hubo un cambio tajante en cuanto a hacer oposición real en Canelones. Y, bueno, las agrupaciones nuevas del Departamento, del Partido Nacional, hemos tomado la decisión de no acompañar más procesos de endeudamiento dentro del Departamento. Y esto es parte de eso. Ahora, el Plan B venía instrumentado, venía incluido dentro de lo que era el presupuesto. Porque si lo otro no salía, teníamos que, de alguna manera, completar ese presupuesto tan inflado. Y, bueno, esa es la famosa tasa que aumentó un 100%. Estamos hablando de 20, 22 millones de dólares anuales. Recordemos que queda el 2022, 2023 y 2024 para recaudar la Intendencia. O sea, estamos hablando de entre 60 y 66 millones de dólares, cifra similar o que se asemeja a lo que podía haber sido el fideicomiso, que van a servir para que la Intendencia no entre en default. Porque lo que iba a pasar es que el año que viene la Intendencia de Canelones no podía hacer frente a su compromiso. Esa tasa que se aumenta, ese impuesto que se aumenta, y que, bueno, es el que termina incidiendo decisivamente en el aumento de la contribución, porque se paga con la contribución. Según nos decía Leñani, es para el sistema de recolección de residuos, que es puesto como modelo por el Ministerio de Ambiente y por el Ministro Peña. Sí, nosotros tenemos nuestro reparo, porque, digo, había un déficit muy grande en lo que es la recolección de residuos y el manejo del medio ambiente en el Departamento de Canelones. Tenemos un basurero que está totalmente fuera de control, que es en Cañada Grande. Todos los planes que se han hecho y lo que se le ha prometido a la gente, que va a ser basureros modelos, techados, donde va a haber recolección, donde va a haber un montón de cosas que nunca se han dado a lo largo de 16 años de promesas, demuestran a las claras un servicio claramente ineficaz. Y no entendemos el porqué del aumento de la tasa. ¿Por qué es lógico que uno aumente un servicio, aumente una tasa, si el servicio es bueno o el servicio es diferente o mejora? En este caso, el servicio ha involucionado, en muchos casos, más allá de que ha sido actualizado por IPC, porque, por otro lado, decía la Intendencia, como que esto nunca había sido modificado o actualizado. Esto, año a año, se actualiza. La tasa, no la contribución. La tasa y la contribución por IPC. ¿Pero por qué ha involucionado el servicio? Yo, por ejemplo, como vecino, no veo la involución, veo una evolución en el sentido que el sistema de contenedores familiares ha funcionado y eso ha mejorado la higiene general, digamos. Sí, en algunos lugares sí y en otros no. Tenemos un departamento muy amplio, muy vasto, donde las realidades son muy diversas y muy distintas. ¿Y dónde habría involucionado y cómo? Bueno, hay zonas rurales, por ejemplo, que no tienen recolección ninguna, no tienen servicio de poda. Después tenemos otros lugares donde el contenedor domiciliario ha sido un perjuicio en vez de una solución, porque la recolección no se hace todos los días, a veces cada una semana o a veces deja de pasar. Entonces las realidades que tenemos es diferente. Es lógico que en Ciudad de la Costa, en Costa de Oro, la recolección funciona un poco mejor porque también son los lugares donde más se tributa y donde es más fácil llevar adelante la recolección. Porque ha habido un aumento de padrones en la Costa de Oro de 10 o 20 veces en algunos lugares, la cantidad de padrones que existían antes. Por lo tanto, hay mucho más gente tributando, hay muchísimo más recaudación y sería mucho más fácil en términos económicos poder llevar una mejor recolección de residuos con menos costos. Nosotros en Canelones... A lo que yo apunto es porque para dar las discusiones hay que darlas con los hechos, digamos. Por ejemplo, si uno dice, y es verdad, Montevideo está siempre sucia, no logra solucionar la mugre que hay alrededor de los contenedores, y es un hecho, es verdad, digamos, cualquiera puede salir y verlo, me parece injusto cuando en un lugar se instrumenta una solución. ¿Qué funciona? ¿Qué terminó con la mugre en las calles? Es decir que pasa lo contrario, no, no pasa lo contrario, está mejor, no hay mugre en las calles, funciona el sistema de recolección. Nosotros tenemos mucha gente en Canelones que no tiene dónde ir a tirar la basura. Pero yo le pregunto dónde, concretamente, porque si obvio funciona. Tenemos un montón de ciudadanos que están esperando todavía que se les entregue el contenedor domiciliario, y hoy no existen más los contenedores zonales o barriales, por lo tanto, hay un problema de gestión de residuos importante. Por eso le preguntaba en concreto dónde, para saber, yo sé que yo no conozco todo, tampoco. En las zonas rurales no tenemos recolección en muchísimas de ellas. En otras tenemos el problema de la disposición final de los residuos. Se ha prometido una gestión de recursos y una gestión medioambiental muy importante que no se ha llevado adelante. Estamos ante un basurero a cielo abierto que contamina el Arroyo Pando, contamina Cañada Grande que va directamente a la afluente del Arroyo Pando, y tiene una connotación negativa para las playas de la zona. Canelones no ha invertido lo que ha tenido que invertir, y además el basurero de Cañada Grande tiene una realidad que está basado en metros de altura, en lo cual puede seguir tirando relleno. Ahora, diputado, según... No hay una solución final que se avizore pronto, y las que se han prometido de hace 16 años nunca llegaron. Según Leñani, esta tasa se ajustó en el 98, recién ahora se vuelve a ajustar. No es que haya tenido ajustes en los últimos años. Claro, si bien no ha tenido ajustes diferentes, sí ha tenido actualizaciones. Por IPC. Lo que yo digo es que en un departamento que crece, que multiplica padrones, que tiene una recaudación mucho más alta que hace unos años, y donde la población se concentra más, debería ser más fácil, más barato y más económico llevar adelante los recursos. Yo no veo el porqué del aumento de la tasa. O sea, la tasa hoy tendría que estar modificada a la baja, no a la suba. Si se gestionara bien, lo que tendría que haber acá es más recursos, que los hay, y por lo tanto se tendría que transferir los costos en beneficio del contribuyente, y no en perjuicio, como es en este caso, que es el 100% de la tasa de duplicado, que termina significando el 30% de la recaudación, en lo que los canarios llaman la planilla. Pero nosotros no nos vamos a poner acá en proceso de derechos tributarios, hacerle la diferencia entre tasa, tributo, impuesto, porque la gente lo que sabe es que paga la planilla, y que ahora paga el 30% más. Ahora, ¿ustedes como oposición van a hacer alguna acción, van a tomar alguna medida ante esta situación que entienden que es injusta para los contribuyentes? Sí, nosotros estamos pidiendo y previendo que exista una revisión del tema, y que esto se vuelva a para atrás, a foja cero. Lo que lo vemos muy difícil conociendo los números de la intendencia. Lo que sí, hay un compromiso y una falta ética ante la población, porque en campaña electoral, el Intendente Orsi salió a decirle a la gente que no era necesario poner más impuestos, que se podía gestionar con lo que se tenía, y que todavía se podía utilizar mejor las tasas y los tributos, y se podían hacer más cosas con lo que ya existía. Y eso era falso. Lo fue falso durante todos los gobiernos frente a amplistas en Canelones. Estamos hablando de una intendencia que debe en torno a los 400 millones de dólares, que triplicó las deudas que tenía anteriormente con las administraciones de Frente Amplista. Si bien ellos no lo reconocen, dicen que es menos, tienen 360 millones de dólares con intereses a pagar. Ellos dicen, bueno, que esos 360 millones de dólares serían menos porque si pagan contado, pero la realidad es que no se puede pagar contado porque la intendencia no tiene plata, está desfinanciada, y hace muchísimos años que no adelanta una cuota. O sea que lo va a terminar pagando, son 360 millones de dólares. Y no estamos incluyendo dentro de esa deuda los juicios con los funcionarios. O sea, esto lo que va a pasar es que la intendencia va a terminar el periodo debiendo 400 millones de dólares, que es tres veces más, o cuatro casi, de cuando el Frente asumió el gobierno. Ese endeudamiento hace que sea muy difícil el manejo de los municipios y de la intendencia toda, y genera un aumento que va en las tasas. También es verdad que en las gestiones anteriores, en las gestiones de Hackenbruch, hablo de memoria, pero me acuerdo perfectamente que las quejas de los vecinos sobre la situación en Canelones, de las calles, del saneamiento, era realmente muy fuerte, y que es verdad que estas últimas gestiones han mejorado eso. Sí, claro, que hubo un gran problema que fue el que llevó al cambio de gobierno en Canelones y la crisis del 2002. Nosotros no desconocemos que esos problemas en el departamento existían, pero ahora llevamos 20 años de gestión y no vemos los cambios que teníamos que tener. Y elección tras elección, la opción que se nos da es seguir endeudando el departamento, lo cual nos parece que cambia un poco el relato ese del Intendente Orcio, por lo menos como se lo ve en el resto del país, del gran administrador. ¿Cuántos cargos de confianza hay que dijo al pasar? Son más de 200, porque tenemos 147 de manera directa, pero después tenemos contratos. Entonces es muy difícil de establecer el número total. Están 230, 240, si bien no son reconocidos porque el Intendente nunca contesta a los pedidos de informe a la Junta Departamental, sí es verdad que en los últimos tiempos y luego de la derrota electoral a nivel nacional del Frente Amplio se han incrementado esos cargos porque la Intendencia de Canelones pasó a ser una base política de mucha gente que quedó sin trabajo en el resto del país. Bueno, esa es una acusación bastante seria, en todo caso de que es una base política la Intendencia para cargos de Canelones. Bueno, pero de hecho lo es. O sea, los cargos están, hay contratos, hay contratos de expolíticos o políticos que no llegaron a los cargos que hoy se encuentran con un contrato en el cual siguen ejerciendo o se van a una actividad. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, candidatos a Ediles en los últimos tiempos que no salieron, de Sauce, por ejemplo, que ahora tienen contratos con la Intendencia. Tenemos que ser la deputada. Inclusive, algunos personajes políticos que no son del Frente Amplio, que son de la oposición, pero que han pasado a revestir como funcionarios municipales en régimen de contrato a partir de incorporaciones políticas que ha hecho el Intendente Orsi. Diputado Radechoni, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente estaremos atentos a lo que ocurra en Canelones. Un placer. Un placer. Que pasen por ahí. Cerramos a mí.